Es la libertad No quiero más mentiras con collares de emoción Solo quiero despertarme en el sueño de morir Dame un cielo donde pueda arañar la libertad Dame un cielo donde pueda besar a la oscuridad Qué brillantes son las calles cuando el latido se va Negro y oro enamorados cuando el sol se empieza a ahorcar Ya no quiero más mentiras con postizos de ilusión Solo quiero despertarme en el sueño de morir La libertad Es la cárcel Más grande De todas las cárceles La libertad Es la cárcel Más grande De todas las cárceles Mis pestañas solo son Agujitas de dolor Mis ojos Hondos lagos De desesperación Dame un cielo donde pueda arañar la libertad Dame un cielo donde pueda abrazar la eternidad La libertad La libertad Es la cárcel Más grande De todas las cárceles La libertad Es la cárcel Más grande Más grande De todas las cárceles Negro y oro enamorados Cuando el sol se empieza a ahorcar Solo quiero despertarme Despertarme En el sueño En el sueño De morir La libertad La libertad Es la cárcel Más grande Es la cárcel De todas las cárceles Más grande La libertad Es la cárcel Más grande De todas las cárceles Más grande De todas las cárceles Gracias por ver el video